Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a ABC Debate, a la edición de hoy jueves 16 de mayo del año 2019, es la noticia de todas estas últimas semanas, la crisis humanitaria que está viviendo el país, aquí en capital, en nuestras cosas y en algunas ciudades importantes del país no nos damos cuenta, entonces tenemos que estar permanentemente tocando el tema porque hablaba yo antes de presentarles a mis invitados con ellos, vimos la tragedia del Niembucú, impresionantes imágenes que trajeron nuestros enviados especiales, pero nos olvidamos que en Asunción 12.500 familias siguen en refugios, en casa de parientes, en alguna plaza, en algún paseo central de avenida, molestando entre comillas la vida tranquila de otros vecinos y todos tienen que poner un poco el hombro, aceptarse mutuamente y sobrellevar esta carga que sin lugar a dudas, y eso lo vamos a ver en el programa de hoy, ha sobrepasado toda la capacidad de respuesta por la magnitud de esta necesidad de tantas familias y de tantas personas, así que hoy agradezco mucho a nuestros invitados, yo sé, con frecuencia están viniendo, con frecuencia les estamos entrevistando, pero tenemos que seguir tocando el tema porque nuestros equipos periodísticos en la calle recogen quejas, recogen necesidades, dicen las autoridades no llegaron acá, no llegan allá, no nos trajeron nada, nadie vino a poner la cara, a veces es así, a veces no es tan así porque a veces la angustia, la angustia lleva a que necesitemos más, necesitemos más, porque lo de hoy o lo de ayer no alcanza. Doy la bienvenida a los invitados, Iván Allende, doctor Iván Allende, muy conocido, hoy trabajando nuevamente muy de cerca con el intendente Ferreiro en la Municipalidad de Asunción, muchísimos años en vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, Pablo, un gusto estar de vuelta aquí en el programa y bueno, a debatir. A debatir, así mismo. Bueno, un ciudadano oriundo de San Juan, del Ñembucú, mucha gente ubica solo San Juan Bautista de las Misiones, hay un pequeño poblado que siempre se inunda ante la mínima crecida en el departamento de Ñembucú y esa ciudad es San Juan, del Ñembucú, gobernada por un intendente opositor, un intendente del Partido Liberal Radical Auténtico. Hago esta salvedad porque muchas de las quejas vinieron al inicio por acusaciones de partidización de la ayuda al inicio de todo esto, cuando las autoridades nacionales todavía ni siquiera reaccionaban ahí, ustedes saben, la comidilla interna con el gobernador, con el intendente de Pilar, con el senador Víctor Río, esas internas, esos codazos que empezaron a salir. Carlos Báez, ya nuestro invitado, se hizo famoso, está haciendo campañas para recaudar y recolectar ayudas para su población. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Pablo. Buenas noches al doctor Iván Allende. Es un lujo inmenso compartir un espacio con ustedes y sobre todo para visibilizar esta comunidad de San Juan Bautista de Ñembucú, como habrás mencionado, es una comunidad pequeña de gente muy, muy trabajadora, Pablo, de gente de verdad muy humilde, quienes no solamente fueron despojados de su vivienda en razón de la inundación, sino de sus medios de vida. Hay seres humanos, hay familias enteras que tenían su chiquero de chancho, el lugar de las ovejas, las cabritas, y hoy día lo perdieron simplemente todo. Entonces, eso es lo que quiero visualizar hoy. Vamos a empezar con lo último. La Cámara de Senadores aprobó lo que ya se había aprobado en diputados, la declaración de emergencia para la ciudad de Asunción y también para departamentos del interior del país muy afectados, una parte del Chaco paraguayo, el departamento de Ñembucú, con especial atención. Misiones se vio parcialmente afectada, pero eso fue ocasional por el desborde natural de sus arroyos, de la lluvia tremenda del pasado fin de semana, pero eso se está estabilizando. Pero Ñembucú y Bajo Chaco y el Alto Paraguay son las zonas más afectadas en este momento. Así es que, por su experiencia administrativa en el estado paraguayo, le preguntamos al doctor, esto, una vez que pase el Ejecutivo y se promulgue, digamos, ¿cómo aterriza esto? En el caso de ustedes, en la Municipalidad de Asunción y también en los gobiernos locales a los que afecta directamente. Muy bien. La pregunta es muy importante. Estamos esperando la promulgación del Ejecutivo. Eso se tendría que dar rápido porque le da, justamente, el segundo artículo de esa declaración de emergencia, es prácticamente una declaración de emergencia nacional y promueve la ampliación presupuestaria para la Secretaría de Emergencia Nacional en 5.000 millones de guaranías. y recomienda que este presupuesto se elabore con los gobiernos locales que están siendo afectados por la crecida y que, por supuesto, son parte de la declaración de emergencia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo aterrizarlo? O sea, cada gobierno local debiera elevar a la Secretaría de Emergencia Nacional su necesidad de recursos adicionales, porque todos los gobiernos locales están invirtiendo en este momento en controlar las situaciones inherentes al desplazamiento de familias, a las relocalizaciones transitorias. Y como bien dijo aquí nuestro compañero Baez, eso no cubre los elementos de subsistencia de las familias, ¿verdad? Que tienen que reorganizarse para poder encontrar mecanismos de reproducción socioeconómica en los lugares transitorios en los que van a estar por mucho tiempo. En Asunción, por lo menos, la previsión es de que tengamos familias desplazadas prácticamente todo el año. Vamos un ratito, si ustedes me lo permiten, en la ciudad de Pilar. El concejal, me repetís, por favor. El concejal Daniel Sánchez de la ciudad de Pilar, en contacto telefónico. Concejal, gracias por atendernos. Pablo Valdés, le saluda de Asunción, concejal. Gracias, Pablo. Un saludo, con la autoridad de la localidad de Pilar. Daniel, ¿cómo está la situación en este momento en Pilar? Ahora estamos ya con la mayoría de las familias graves. Tengo mucho eco. Mucho eco. Perdón, perdón, Daniel. A la producción le digo, ¿podemos mejorar eso? Daniel se está quejando de que tiene mucho eco y, de hecho, está saliendo con alguna interferencia. A ver si mejoramos. ¿Hacemos una prueba más, Daniel? A ver. Sí. Te escucho. Igual, tengo algo. No importa, voy a tratar de bollar. Con muchas familias ya retornando sus cánceres que ya fueron... Perdón, Daniel. ¿Podés probar bajando el volumen de este televisor y escucharnos solo a través del teléfono? No estoy viendo ninguna... Muy bien, entonces intentemos. Tener la calle. Muy bien. Sí. Como le estaba comentando, ya estaba un poco mejor ya con el primer embate que fue la lluvia, ¿verdad? Sí. Muchas personas ya están volviendo a sus casas, pero en esta partida ahora ya hay también casas que están siendo ocupadas por el agua del río. Ajá. Sí. ¿Hay filtración en el muro, perdón, hay filtración en el muro o sobrepasó el muro el agua del río? No. Tenemos un sector que está... Está en la extremonta... Ponerle cinco barrios, que tiene un muro de protección con compuertas que se hizo hace dos años por el Ministerio de Obras Públicas. Y en este sector lo que está ingresando el agua porque falta cerrar esta compuerta. Ah, y eso, ¿hay operarios que físicamente tienen que estar en el lugar para cerrar o se cierra de manera remota? Se cierra tirando tierra va a ser la solución, porque, te voy a ser sincero, es una obra que encargo en el 2016, el Ministerio de las Públicas, que para mi punto de vista no se concluyó correctamente. Ajá, ¿se hizo a los apurones? Sí, se hizo a los apurones, así mismo, es la palabra. ¿De cuántos metros más o menos calculas la filtración o el hueco o lo que sea? Y serían dos compuertas de 70 a 80 centímetros de diámetro. Dos compuertas de 70 a 80 centímetros que están filtrando agua. Sí, están filtrando agua. Pero según tu experiencia, ¿se puede hacer algo todavía? Sí, hoy estamos, hoy estuvimos hablando con los vecinos porque una vez cerrada estas compuertas, les van a detener directamente las motobombas. Y si hay una ayuda grande, ellos sí se quedan bajo agua por un tiempo determinado. Muy bien, cinco barrios más o menos se van a ver afectados por esto, me dijiste si no entendí mal. Sí, así mismo. Bueno, entonces me parece que esto es de ultimísimo momento y de una gravedad importante. Filtraciones en el muro de contención de la ciudad de Pilar. Está entrando agua del río Paraguay. Esto es lo último que el concejal Daniel Sánchez nos está contando. Del arroyo Ñembucú. Del arroyo Ñembucú. Del arroyo Ñembucú. Y tenemos desmoronamiento del muro de la fábrica, la manufactura de Pilar, que ese sí está sobre el río Paraguay. Ajá. Sí, ubico físicamente. Ahí hay desmoronamiento. Decime, el desmoronamiento que está detrás de la fábrica de Pilar, ¿es un desmoronamiento superficial, por ejemplo, del muelle que está encima, o es un desmoronamiento un poco más grave? Eh, yo no lo llamaría a su permiso, porque es un desmoronamiento que está en la fábrica. Daniel, es muy grave lo que nos estás contando, porque él agrega mucho dramatismo e incertidumbre a la situación que ustedes están pasando. ¿Qué medidas van a tomar con quien hablaron? ¿Qué le dijeron? Hoy estuvimos con la gente del Ministerio de Obras Públicas, la gente de que se le está, y también con gente de la gobernación, viendo la parte del sector que mencioné de los barrios, si mañana se confirma, traería una moto de 10.000 litros por hora, 10 millones de litros por hora, que supera toda la motoboma que tenemos acá. Bueno, otra cosa, ¿hay servicio de energía eléctrica en este momento? Sí, hay servicio de energía eléctrica. ¿Agua potable? Agua potable también. Tenemos, pero los barrios acreditados con mucho oro, generalmente se manejan con puzos artesianos, y los supuestos artesianos están totalmente contaminados. O sea que el gobierno tiene que seguir enviando agua mineral y cosas así, agua en botella. Sí, para los barrios que estuvieron inundados por la lluvia. Bueno, Daniel, otra cosa. Había 10.000 familias aproximadamente afectadas en Pilar el fin de semana. ¿Hoy cuántas son? Yo creería, por lo menos un 80% ya volvió, ¿verdad? Sí. Y ahora se cambia el escenario, ya es el problema de la crecida del río. Sí. ¿No sabes cuánto está la altura hoy? Hoy está 8 metros 40. ¿Ocho? 40. ¿Y cuánto es para que sobrepase el muro? El muro está aproximadamente 15 metros. Perdón, ¿puedes repetirnos, Daniel? 11 metros. Ah, o sea, todavía hay un margen. Pero si estás filtrando, estamos ante un problema igual que hay que solucionar mañana mismo. Claro, claro. Hoy, por ejemplo, el muro del barrio País, pues ya, ¿no? Sí. Se dio. La presión del agua es bastante fuerte y si hay alguna parte debilitada, siempre se complica. Qué impresionante el dramatismo de lo que nos estás contando. Daniel, ¿sigue llegando ayuda humanitaria el día de hoy? Sí, sí. En diferentes lugares están llegando la ayuda humanitaria. En la institución social, en la municipalidad, inclusive en la entidad binacional, acá es donde tiene su sede, y en las universidades. Daniel, ¿se acabaron los problemas políticos, todas estas disputas, digamos? Estamos en una emergencia. Hay que dejar un poco de lado eso, Daniel. Yo creo que sí. Justamente, comparativo a lo que fue el 2016, esta vez ya es un poco más el trabajo con un lado entre todas las instituciones. Muy bien. A esperar, entonces, que pare de subir el río. Ahí tenemos... Te cuento, te cuento, Daniel. Estamos poniendo en pantalla, en este momento, la altura de los ríos. Y ya te voy a decir, Pilar, subió 5 centímetros en las últimas 24 horas. Sí. Está, en este momento, 8.45, dice aquí. 8.45, sí. Y 7 metros ya es de alerta, ¿verdad? Y superó ampliamente. 8 metros crítico, también superó. Y bueno, ojalá que nunca lleguemos a los 9.60, que sería, como dice el gráfico que estamos mostrando, un desastre. Sí. Y el pronóstico marca que pasamos los 9 metros. ¿Qué pasamos los 9 metros? Pasamos los 9 metros, la cantidad. Según el pronóstico, no recuerdo bien qué institución. Creo que nada, nada, de anotar, es que el gozo. Muy bien. Daniel, es conmovedor lo que estás contando. Yo no sé si el público dimensiona estar en esa angustia de saber que filtra el muro, que las lluvias no paran. Hoy hubo sol, pero por ahí llueve mañana. Y que del otro lado del muro, el río está creciendo. Así es que, Daniel, vamos a seguir atentos. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu aporte a nuestro programa de esta noche. Estamos a la orden de cualquier cosa, cuando requieran cualquier información. Daniel Sánchez, concejal de la ciudad de Pilar. Filtraciones en dos puntos en el muro de contención en este momento. Filtraciones en dos compuertas, que está afectando aproximadamente a cinco barrios. También reporta un desmoronamiento en parte del muro que está detrás de la fábrica de tejidos Pilar. Me dijo que no puede considerarse un desmoronamiento superficial. Yo cuando le pregunté lo de superficial, me refería a aquella fotografía que circuló en los primeros días, donde se veía la caída de una especie de mirador que había encima, pero no era el muro en sí. Simplemente a eso me refería. No a minimizar la posibilidad de que el muro esté hecho en precarias condiciones o sin el mantenimiento necesario. Necesitan una bomba o unas bombas más potentes para sacar mayor cantidad de agua, pero estamos ante esta sostenida, crecida. Cinco centímetros subió nuevamente en Pilar en las últimas 24 horas. Bueno, y volviendo aquí a nuestros estudios, imágenes de nuestros enviados especiales que han estado desde el viernes de noche en el departamento de Yenbucú, imágenes conmovedoras de la situación de nuestros compatriotas. Y volviendo a Asunción, enseguida Carlos, vamos a volver a Yenbucú, ¿te parece? Me parece perfecto. Volviendo a Asunción, 12.500 familias. ¿Cómo, Iván, cómo podríamos contarle al público desde la mirada de ustedes que administran, que tienen la visión macro? ¿A cuántos hemos llegado? ¿A cuántos no se ha llegado de manera suficiente? ¿Por qué si es así? Claro. Aquí es importante reflexionar sobre la dinámica de lo que fue esta crecida. Sabemos de lo atípico, mencionado por los expertos en hidrología, meteorología, y el río en un mes subió 4 metros. Entonces hubo anarquía en la movilización de las familias que amanecieron bajo agua, ¿verdad? Hacia lugares donde no había una preparación. Entonces encontramos, por ejemplo, alberes con mucho hacinamiento. Y ahora se estaba trabajando, antes de este episodio del 10 de mayo, que fue el temporal que sobre Asunción, en 40 minutos cayeron más de 70 milímetros de agua. Eso produjo la necesidad, se tradujo en la necesidad de desplazar alrededor de 1.200 familias, de vuelta en un cortísimo plazo de tiempo y ya en una situación en que no hay espacios adecuados para albergarlo. Entonces, desde el 10 de mayo a la fecha, en Asunción tuvimos que re-evacuar los mismos albergues. Entonces, mover gente que estaba en un albergue, tuvimos que moverlos porque estos albergues fueron alcanzados por las aguas. La Municipalidad de Asunción cuenta con todos los recursos, cantidad de personal, lo que sea, como para esta envergadura de acontecimientos. La respuesta definitivamente es no, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ayuda no llega en forma simultánea, todos con la misma magnitud. Entonces, trabajamos muy de cerca con las comunidades y en la medida que las comunidades están más organizadas, entonces es más sencillo trasladar, o sea, compartir la responsabilidad del trabajo. Por ejemplo, hoy, esta mañana, teníamos alrededor de 450 familias que teníamos que relocalizar de forma transitoria en dos sectores, nada más del Bañado Sur. Y después de una intensa negociación, se logró que un club deportivo de la zona reciba al menos a 100 familias. ¿Qué club? El Escurra. Entonces, en ese club, en este momento tenemos a 100 familias albergadas de la zona del Bañado Sur. Hoy un equipo periodístico fue al Bañado Sur, a donde está Fe y Alegría. Correcto. Y en el enlace en vivo con Kiara Coronel, decían, no, acá la gente de la municipalidad no apareció y no sé qué, quejándose, y también quejándose de que los clubes no quieren más dar su propiedad, porque han tenido muchas pérdidas de dinero en ocasiones anteriores. Así es. Eso es un hecho, por eso hablábamos de que cada vez es más difícil conseguir espacios, pero una declaración de emergencia nacional va a obviar esa situación. Porque obliga. Obliga a que los clubes... Por ejemplo, los clubes deportivos que están en la periferia, si se les pide, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. La ley de emergencia les obliga. La ley de emergencia les obliga. Eso ya pasó en años anteriores. Entonces, realmente apelamos igual a la solidaridad. Hay otros espacios que todavía están disponibles, pero son todos privados, para poder albergar a más familias. Tenemos pendientes de reubicar 350 familias, por lo menos. Y estamos hablando de un número que realmente es importante. En Asunción, hoy, al menos 12.500 familias, pero eso se traduce en que es una base de 40.000 personas que hoy están fuera de su ámbito de reproducción. Y coincido plenamente con la observación que hizo aquí nuestro compañero de San Juan del Niembuco, que estas familias pierden sus mecanismos de reproducción socioeconómica. Entonces, una vez que se estabilizan en un espacio recién, pueden pensar en de qué van a vivir o cómo van a continuar su vida productiva. En Asunción, no sabemos que las fracas afectadas hay gente que vive sobre todo en la informalidad o muchas familias en la situación de informalidad. Viven desde el día a día, de lo que recaudan en el día. Exacto. Entonces, esto genera un ciclo de empobrecimiento que es brutal y que tiene que movilizar al Estado paraguayo. Por eso es que ningún gobierno local está en condiciones de sostener sobre sus espaldas los costos de situaciones como... ¿Cuánto cuesta 12.500 familias hoy a la Municipalidad de Asunción? Mira, el presupuesto de la Dirección General de gestión de riesgos anuales de alrededor de 12.000 millones de guaraníes. 12.000 millones. Sí, anual, ¿verdad? Y en los últimos años tuvimos hasta dos crecidas por año. Esta es la tercera crecida importante, pero se dio, salimos en enero de la crecida anterior y entramos de vuelta en crecida. Entonces, hoy se tiene gastado casi 6.000 millones de guaraníes en esta movilización. Y en Asunción, realmente gran parte del apoyo para sobre todo la consolidación de los albergues transitorios corre por cuenta de la Municipalidad. Y el problema es que no podemos llegar con la misma magnitud a todos los lugares al mismo tiempo. Pero se trabaja 24 horas. Entonces, el equipo de gestión de riesgos está en todos los bañados. Tenemos todavía 118 albergues activos. Eso va a modificarse en las siguientes horas. Y bueno, esperemos que el río se estabilice. Porque la altura en la que está actualmente desde 7 metros 14 estaba prevista más o menos para la época de Semana Santa. Se dio ahora. Esperamos un desprecimiento gradual lento porque en junio-julio se anuncia de vuelta la crecida natural del río. O sea, la gente que se fue al refugio no debería abandonar el refugio y esperar no más allá a fin de año. Claro, y justamente pone sobre la mesa de debate este es el año en que tendríamos que impulsar los albergues semipermanentes. Albergues modelo y hablamos de modelo porque hoy en los albergues las condiciones de vida son muy precarias. Entonces, tienen que ser albergues modelo semipermanente sobre todo porque hay poblaciones enteras que van a ser beneficiarias a mediano plazo por los proyectos de Franja Costera como el bañado Tacumbú, también la gente del bañado norte y los beneficiarios del crédito del préstamo, de la donación de Taiwán que administra el Ministerio del Urbanismo. Entonces, van a ser situaciones que van a obligarnos no más luego a la relocalización transitoria de un número importante de familias. Hoy están desplazadas, entonces probablemente sería consolidar estos albergues de forma tal a que ya queden esperando su solución definitiva en lugares donde no sean afectados por las aguas. Las 12.500 familias, estoy haciendo un número redondo, a lo mejor no es, 12.000 y algo. Sí. ¿Cuántas están en albergues? 11.000 familias están en albergues. Y el resto está así en casa de parientes y cosas así. Sí, justamente en esta última, desde el 10 de mayo, 500 familias fueron albergadas por sus parientes. Teníamos 1.100 familias y alrededor de 500 familias están en la avenida. ¿Y en qué franco ubicamos los que están ahí en 21 proyectadas en la avenida o ahí cerca de la Católica en Santa Librada? Y son albergadas por los vecinos. Son albergadas por los vecinos, porque están ahí en la pasión central de la avenida. Están ocupando y este año los propios damnificados decidieron no ocupar los complejos deportivos que están habilitados. Hay como 5 cuadras de ese paseo central donde hay canchas que ellos mismos utilizan para espacios de esparcimiento que es necesario porque hay que recordar cuando hablamos de personas y hacemos la caracterización hay un número importantísimo de niños en los albergues transitorios en este momento. De hecho, en un primer conteo encontramos más de 3.000 niños menores de 14 años en albergues en este momento y eso es un desafío brutal para todo el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Carlos de San Juan del Niembucú también sobre la situación allá y sobre cómo va el tema de la recolección porque está en una campaña y un detalle anecdótico que se dio de manera casual que fue también noticia de los medios que vamos a compartir tiene que ver con la abuela de Carlos después les vamos a contar cuando regresemos de la pausa y otros temas vinculados por ejemplo Allende ya que tuvo la gentileza de venir nuevamente esta noche le estamos convocando mucho últimamente ¿qué le dice a la gente que nos dice a nosotros? Pues la municipalidad nos da la cara nos aparece por acá no estamos satisfechos no nos traen nada no nos ayudan y también al gobierno nacional muchísimos reclamos al gobierno al gobierno nacional y y no solo eso como dijo el doctor el año en que tenemos que poner sobre la mesa esto de los alberes transitorios yo no había escuchado eso antes pero sí seriamente cómo hacer para que no vuelvan al lecho del río que es donde viven en la ribera porque es el lecho del río aunque durante gran parte del tiempo no hay agua cuando el agua crece ocupa ese lugar porque es un lecho natural detalles de esto y mucho más al volverte a la pausa aquí en ABC Debate a través de ABC TV a través de ABC TV y a través de ABC TV y a través de ABC TV Gracias.